Tras escuchar la decisión del tribunal, José Mercado Blanco, alias El Grande, acusado de complicidad para el ocultamiento del cadáver de Ramírez, salió airado de la sala de audiencias, proclamando su presunta inocencia. La justicia de aquí, lo que busca a los inocentes, yo soy inocente, y todo el que le ha dado cambio de medida sabe de esta mierda, yo no sé de esta vaina, ¿por qué me tienen preso? Mientras, el exdirector de la ONSA, Manuel Rivas, se mostró calmado, luego de que la jueza del cuarto juzgado de instrucción, Solán Vázquez, confirmó su separación del expediente por asesinato, dejando solo los cargos por el desvío millonario de fondos en la institución. Mi abogado habló. Queremos oír su opinión también, Rivas, el envío a juicio en el fondo. Mi abogado dio la explicación. Representa también, por un lado, un triunfo para Manuel Rivas. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos excluido el asesinato, Manuel Rivas no tiene que ver nada con el asesinato, eso quedó consagrado hoy. Nada de lavado de activos, nada de estafa, nada de asociación de malhechores. Por la muerte de Ramírez deberá enfrentar un juicio de fondo, además de Mercado Blanco. Heidy Carolina Peña, esposa de Argenis Contreras, Lilian Francisca Suárez Jaques, Víctor Elisander Ravelo Campos, alias El Ejrero, y Jorge Luis Abreu Fabián, alias El Taxista, a quien la jueza le varió la prisión preventiva por una garantía económica. El cadáver del abogado fue hallado en 2017 en un arroyo en Santo Domingo Este. Contreras, principal sospechoso de la muerte, emprendió la huida un día después y fue repatriado a principios del mes de febrero y enviado a prisión preventiva como medida de coerción. La audiencia preliminar contra Contreras está prevista para el 19 de este mes. El Ministerio Público informó que posteriormente solicitará la unificación de los expedientes por asesinato. Rocío Giros, Noticias SIN.